qué tal chicos chicas cómo están bienvenidos besotes para ustedes yo soy nena de nena postres en esta ocasión te voy a presentar un delicioso atole beso de ángel te va a encantar este sabor y sé que lo vas a querer preparar así que quédate conmigo y comenzamos para preparar este delicioso atole vamos a estar utilizando el vaso de nuestra licuadora así que aquí te van los ingredientes tres tazas de leche entera igual a 750 mililitros una lata de leche evaporada vamos a endulzar totalmente al gusto con leche condensada o con azúcar como tú gustes yo estoy agregando aproximadamente media lata aquí tengo cuatro cucharadas de fécula de maíz mejor conocida como maicena yo le voy a estar agregando 12 cerezas pero tú obviamente puedes agregar unas 10 o 15 depende qué tan fuerte tú quieras ese sabor a cereza y aquí tengo esencia de nuez si no tienes esencia de nuez no te preocupes le podrías agregar esencia de vainilla o tal vez esencia de cereza pero si le va a dar un saborcito más delicioso vamos a agregar por último cuatro cucharadas de el almíbar de las cerezas eso nos va a ayudar a darle más sabor y también nos va a ayudar a darle ese colorcito rosita así que vamos a llevar a la licuadora y vamos a licuar perfectamente bien por aproximadamente un minuto aquí estoy vaciando lo que acabamos de licuar en esta olla esta olla ya la voy a llevar a mi estufa y voy a ponerlo a fuego medio ustedes pueden ponerlo a fuego bajito si creen que se van a descuidar un poquitito pero recordemos que cuando estamos haciendo atoles pues tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya uno a pegar o también se pueda derramar ok así que vamos a estar al pendiente moviendo constantemente y una vez que ustedes vean que ya empieza a espesarse que ya empiezan a salir esas burbujitas y que ya empezó a hervir entonces nosotros ya podemos apagar la estufa recuerden que ustedes pueden dejarlo espesar más si a ustedes les gusta un poquito más espeso su atole ok así que una vez que ya ven estas burbujitas como aquí que ya el mío ya lo voy a apagar porque ya empezó a hervir así que ya voy a apagar y ya voy a poder servir o pueden dejarlo enfriar un poquito y después servir para servir nuestro atole les enseñe al principio del vídeo una forma que es agregando trocitos de nuez y un poco de cerezas en almíbar en pedacitos y después pueden agregar el atole esa es una forma y en de esta forma viene siendo otra pueden agregar el atole primero y después decorar con un poquitito de nuez encima y pedacitos de cereza en almíbar como ustedes gusten de las dos formas quedan deliciosas y si no quieren agregar nada nada más disfruten el atole así por sí solo bueno nos vemos en el próximo vídeo besitos para ustedes muchas gracias por haberme acompañado que dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial aquí te espero para el próximo vídeo y no se te olvide darme un me gusta compartir en tus redes sociales y nos vemos adiós